¡Shh! ¡Levántate ya que me tienes que ayudada, Daniela! ¡Daniela, ayúdame! El otro está llorando porque no se puede bajar el soporte. ¡Oye! ¿Quién ha hecho esto? Mira, donde está el caballo. Es como suave la rabia de mi caballo. ¿Qué haces? ¡Shh! ¡Mmm! ¡Daniela, levántate que ahí me ayuda, hija! ¿Qué? ¡Venga! Pues otra vez. ¡Ay, madre mía! ¡Se te voy a llevar a tu casa, eh! No me ayudas, ¿no? Pues sí, ven que estoy ahí. Increíble, pero... ¡Hola, Twini! Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, ¿ya qué? ¿Por qué tiene esta pinta? Bueno, pues tengo el pijama, ¿vale? Debajo del chándal. Porque he tenido que sacar a Brownie, ¿vale? Que, por cierto, esta noche no va a la que más linda. Tengo la fregona. Lo estoy enseñando, hace sus cosas afuera, ¿vale? Y el sanitón. Y nada, va aprendiendo, pero... Yo qué sé, mirad. ¿Tú qué has hecho esta noche? Brownie, ¿tú qué has hecho? Bueno, ahí tenemos a Daniela, que como estamos de vacaciones, ha dormido conmigo. Y nada, ahora tengo que ir a casa de mi hermana, ahora cuando he visto, para sacar a su perro. Porque ella se ha ido a Granada y me ha dejado el perro. Así que imaginaros yo hoy el día con dos perros. Esperemos que Daniela... Daniela, ¿tú me vas a ayudar, ¿no? Con los perros. ¿Sí, sí? Pues ve levantándote, Karen, que saca a los perros. Porque yo sola con los dos perros, los perros se ponen pa' un lado. Pa' otro. Se le lían las correas, se pelean. Y yo sola con los dos no puedo. Bueno, pues ya esto es otra cosa, ¿vale? Que sí, que sí. Eh, voy ahí. Tú, levántate ya que me tienes que ayudar, Daniela. Que yo necesito ayuda. Yo no puedo hacer todas las cosas sola. Encima el pelo esta noche se había hecho acá ahí. Y claro, yo lo he quitado. Pero ahora le quiero usar un poquillo con la fregona y con esto. Vamos a ver. Voy a darle ahí. Daniela, no me vayas a pisar el suelo. Bueno, no creo que lo pise porque no se va a mover ahí. Está limpio, pero... Pusad, me sé que voy a darle un poquito. La niña contada, toda vida. Ahora haces la cama, ¿eh? Que tú eres la última que te has levantado. ¿Me está escuchando? Pues venga, ¿eh? Que cuando yo venga de sacar perros, que también me tendrás que ayudar a sacar a los perros. Porque yo con los dos solanos, pues. Bueno, mira que cuadro tengo aquí. Hola, mis niñas, mis niños, mi otro niño. Coco. ¿Tú qué? Eres un celoso, eres un celoso. Mira, es mi niña bonita. Ya por lo menos no se asustan tanto. Venga, voy a sacar a mano. Bueno, a ver qué me encuentro aquí. ¡Mango! ¿Tú qué haces ahí, subido? Mi hermana, todo lo que le ha puesto aquí para que no suba. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi niña? ¿Qué pasa? ¿Te va a venir con la tinta aquí? ¿Te va a venir con la tinta tú? ¡Ay, ay! Aquí se me cae. No te muevas tanto. Ahora con cierro la puerta. ¿Vosotros pensás que le puedo sacar los puestos así? ¡Daniela, ayúdame! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga, vamos! ¡Vamos a la calle! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la calle, Max! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! ¡Vamos! ¡Válo! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, esto es imposible. ¡Tíralo! ¡Vamos! Esto ya más o menos está controlado. Vamos a ver. Bueno, vamos. ¿Estamos en la calle? ¿Estamos en la cámara? ¿No? ¡Vamos! ¡Madre de mí! ¡Oye! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Cómo quiere pasar? ¡Vamos, te he dicho! ¡De la casa de la tita! ¡Miren que te hace frío! ¡Es verdad! ¡Brownie! ¡Que no, vale! ¡Que no te pelees! ¡Ya, esto no! ¡Oye, Brownie! ¡No! ¡No! ¡Mira, ya está subida! ¡Ahora no lo puedes coger! ¡Eh! ¡Ahora no lo puedes coger! ¡Se ha subido ahí! ¡Qué te pasa a ti, bebé! Bueno, una apuesta para poner en comentarios. ¿Pensáis que Daniela se ha levantado ya para ayudarme? ¿Sí o no? Venga, os dejo 5 segundos para que lo pongáis en comentarios. Y ahora vamos a subir a comprobar si Daniela está despierta o dormida. ¡Tú, mira, tú, mira! ¿No puedes subir tú, no? ¡Ay, venga! Vamos a ver si Daniela, que ya habéis tenido tiempo. Vamos a ver si está despierta o está dormida. ¡Daniela! ¡Fuera, madre, señora! ¡Ahí está acostada todavía! Yo de verdad. Yo me tienes que ayudar ahí porque yo con los dos perros no puedo. Y hay que hacer un montón de cosas también en la casa. Que lleva, lleva toda la semana de vacaciones y toda la semana acostada. Mira, mi cosquitos, mi cosquitos. El otro está llorando porque no se puede bajar del sofá. ¡Voy a bajarte del sofá! ¡Cállate ya! ¡Está llorando! ¿Qué quiere? ¿No te puede bajar del sofá, tesorito? ¡Otra vez! ¡Qué aburrimiento! El de mi hermana aquí, papá. Venga, ayúdame tú, que la Daniela no me ayuda. ¡Oye! ¿Quién ha hecho esto? Mira, donde se ha quedado. Mira, donde se ha quedado. ¿Qué hació tú? No, eso ha sido el de mi hermana, papá. ¡Ay, mira! ¡Ay, qué asco! Oye, al abuelito. ¡Eh, eh, 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 eh! Se pelea mucho, papá. ¡Eh, eh! ¡Eh, no! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Shh! ¡No, puto! Bueno, ya dirás parvato. ¡Qué asco! ¡Damiela, levántate! ¡Que hay una ayuda, hija! ¡Sí! ¿Qué? ¡Venga, quítate, Dani! ¡Se ha sido tu cuerpo! ¡Pues otra vez! ¡Ay, madre mía! ¡Cagándose! ¡Te voy a llevar a tu casa, eh! ¡No, no! Tú tranquila, eh. Tranquila, no te pongas nerviosa. No me ayudas, ¿no? Pues sí, pero es que estoy desayunando. Pues venga, hija, que no vea. Mira a los perros. Es que si no me tiene que llevar al perro de su tía a su casa, porque no vea, eh. Porque me daba lástima, pero es que lo voy a tener que llevar, porque es que no vea. ¡Estarse quieto ya! Increíble, pero cierto, eh. ¿Daniela? Sí, tú ríete. Está viendo el vídeo de Martina de Fútbol, que lo tenéis en doble swing, eh. Escucha, pues ya está la comida, eh. Bueno, este después de toda la pelea, eh. Después de toda la pelea se ha quedado abiertido, reventado, normal. Bueno, pues yo estoy haciendo San Jacobo, ¿vale? En la Israel, de verdad. Es que es una maravilla. Lo mejor en la cocina súper limpia. San Jacobo, ¿vale? Y que están súper buenos, porque no salen aceitosos ni nada. Y Arroz 3 Delicias, mirad. ¿Vale? Y queda un poquito y ya está. ¡Qué alegría! Acabo de probar el San Jacobo y el Arroz 3 Delicias. Todo en la Israel está buenísimo. ¿Cómo está eso, Daniela? La probadita está buenísimo. Madre mía, me voy a tener que abrir una página de Raquel Chef. ¿A mí? Mi Daniela se ríe, pero ¿qué recetito te está haciendo tu madre últimamente? Hombre, arme. Bueno, pues aquí estoy sola con el perro, ¿vale? Pues los voy a sacar por separado, porque junto no puedo. Mira, ya he hecho piqui. Venga, guapo, muy bien, muy bien. Aquí estoy con el otro, ¿vale? Doni. ¿Qué pasa a ti? Adivina, adivinanza. Daniela está vestida. Daniela. Ay, quítaselo. Ay, ahora que ha cogido el perro. Quítaselo, corre. Bueno, Daniela. ¿A qué hora vamos a hacer los chistos, hija? Cuando termine de... Es que tiene que hacer una colaboración con sus rubes. Mira, levanta. Ven. Sienta. Ven. Y el coco, no te muevas, hijo. Ven. Brownie, Brownie, mira, ven. Sienta. No, así. Sienta. Brownie. ¿Se lo digo yo? Sienta. Sienta. Es que no me mira. Es que no me mira. Verás tú. Brownie. Porque a ti te mira. No, no te hago caso. No. Sienta. Es que a ti te mira, niño. Sienta. ¿Ves? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Es que a ti te mira, niño. Ay, no. No. Porque él sabe quién es su madre, ¿a que sí? Es un perro malo. Es un perro malo, niño. Levanta. Verás tú, verás tú. Brownie, sienta. ¿No? Sienta. Sienta. Muy bien. Dame la patita. La patita es que todavía enoja a bebés. Ay, mi chiqui. Brownie. Si no me da la pata a mí, se la va a dar a ella. Te mira, a mí no me mira. Entonces, ¿cómo quiere llevarlo? Porque quiere estar todo el rato conmigo. Es mi bebé, es mi bebé, chico. Te queda con el coco, con el coco. Coco, guapo. Ay, es muy guapo el coco, muy guapo. El coco es más bueno que tú. Sí, más bueno. El coco es más bueno que tú. Más bueno el coco. Por fin, he conseguido hacer el TikTok con Daniela, ¿vale? Lo podéis ver en mi cuenta de TikTok. Doble Twin, en vez de Doble Twins. Como en Instagram, doble guión bajo twin. Y nada, y ahora me dice que le deje los tenis. Que se quiere poner estos tenis. Así que yo me voy a buscar otros, ¿no? Los míos. Pero los verdes. Me pongo mejor estos míos, Daniela. ¿Estos? Ah, sí. Sí. Voy a poner estos. Y nada, bueno, pues yo voy a ir despidiendo. He vuelto a sacar a los perros, ¿vale? Lo que pasa que es que cada vez que los saque, digo, no los voy a grabar. Porque vaya aburrimiento. Y nada, Daniel Ichi despide el vídeo conmigo. Bueno, deseando que llegue mi hermana ya. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, ¿eh? Súper. Si os ha gustado, like, suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!